Surcaba el aire con su movimiento Aquí en el bosque cada ser Encuentra su lugar Y va danzando el tiempo Como una flor nadando por el viento Entre los árboles levanta Abuelo y así danza el ángel de febrero Dime cuándo me iré Cuándo habré de volver A sentir mis alas flotando Riendo despacio Siendo la luz del atardecer La hebra cubre como alfombra el suelo Bajo su manto las raíces saben esperar Que pase algún destello Las hadas revelaron el secreto Parece ser que la vida es un juego sin final Aquí el amor no duele Dime cuándo me iré Cuándo habré de volver A escuchar de nuevo tu canto Arrullo lejano Siendo la brisa que abandoné No, 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 no No, no Arna set Deja que te lleve lejos del minerte Donde el fuego abraza el aire no enloquece Donde el agua limpia y la tierra sostiene Deja que te lleve lejos del minerte Deja que te lleve lejos del minerte